Saludos, saluditos, y esto dice, un, dos, tres Domingo Corrales andaba a caballo cuidando sus propiedades Era hombre ranchero de muchos viajeros de aquellos hombres cabales Tenía cinco estandos, bastante ganado y muchas tierras de riego Por eso temprano paseaba caballo perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres fueron su desgracia ¿Quién iba a pensar lo que en una aventura, Domingo Corrales lo vido perdiendo? Domingo Corrales andaba borracho, fiesta se celebraba Rayando el caballo frente de la plaza la gente se ha abandonado La reina del pueblo llamada Gardenia al verla le había gustado Y supo robarla con pistola en mano en ancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se mataron con todo y caballo Los dos se mataron con su caballo He se mataron con todo y caballo Con su abuelo en la luz En la luz